El ejército mexicano se fundó el 19 de febrero de 1913 con el decreto número 1421 del Congreso de Coahuila, en el que se desconocía Victoriano Huerta como jefe del poder ejecutivo y a la vez se creaba una fuerza armada para el sostenimiento del orden constitucional, a la postre ejército constitucionalista. A través de 108 años de historia, el ejército mexicano se ha constituido como una institución garante de la soberanía nacional, una institución con un profundo carácter social debido a su origen popular y su vocación de servicio al pueblo de México, siempre comprometido con la nación para encarar múltiples desafíos, presentes y futuros, actuando con firmeza, responsabilidad, valor, determinación y respeto absoluto a los derechos humanos. Es así que el ejército surge de un hecho valeroso de mexicanos totalmente comprometidos con la patria, que con su sacrificio marcaron el camino de esta institución hasta llegar a la fortaleza organizacional de nuestros días, con la más noble virtud que caracteriza al soldado mexicano, la lealtad al pueblo de México. El ejército cumple su papel en la democracia, libertad, justicia, prosperidad, engrandecimiento de la patria y bienestar del pueblo al apegárselo establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, desarrollando tareas que tienden a la seguridad y desarrollo del país, pero sobre todo, auxiliando a los mexicanos en los momentos de mayor necesidad, como los efectos de la pandemia por COVID-19 o las afectaciones por inundaciones, sismos y huracanes. Por la contingencia sanitaria hasta la fecha, se ha llevado a cabo la activación y reconversión de 119 instalaciones hospitalarias, la contratación de 15,511 profesionales de la salud, la capacitación de 4,208 elementos militares, que en su conjunto han permitido de manera inédita la apertura de instalaciones médicas para atención de la población en general, afectados por la pandemia, proporcionando a la fecha más de 219,000 consultas de triage médico y hospitalizado a más de 48,600 personas. Por los fenómenos meteorológicos ocurridos en los estados de Chiapas y Tabasco, se han desplegado 45,500 elementos del ejército mexicano, empleando 4,200 vehículos militares, distribuyendo casi 600,000 raciones calientes y entregado más de 43,100 paquetes de enseres domésticos. En 108 años se ha logrado consolidar la estructura del ejército a través de diversos sistemas para un funcionamiento del Instituto Armado Eficaz y Eficiente, que en la actualidad le permiten desempeñar una gran cantidad de tareas de manera simultánea, sin descuidar ninguna misión o aspecto. Uno de estos sistemas es el educativo militar, donde se forman los responsables de los diversos niveles de mando como elemento indispensable para la profesionalización del personal militar. Otro sistema es el administrativo y logístico, que permite la optimización en el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros, bajo criterios de austeridad, transparencia, rendición de cuentas, honradez, honestidad, justicia y apego a la ley. Como parte del sistema logístico se encuentra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ente responsable de la construcción y acondicionamiento de instalaciones militares para la operación y funcionamiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, razón por la cual el Presidente de México le asignó la importante tarea de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que implicó una minuciosa planeación y programación para la reubicación de las instalaciones militares ubicadas en este campo militar, desarrollando la edificación de nuevos complejos militares modernos y dotados con la más alta tecnología. Los trabajos realizados son parte de la primera fase de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que lleva a la fecha más del 50% de avance. Entre los complejos que se inauguraron el día de hoy, destaca la comandancia de la 37ª Zona Militar, cuatro cuarteles para unidades de nivel batallón y un hospital militar de zona dotado con tecnología de vanguardia, incluida una área especializada en medicina aeroespacial. En esta obra ha sido clave el trabajo hombro con hombro de personal civil y militar, participando 1.272 elementos castrenses y generando en todo el proyecto 46.336 empleos civiles. Las instalaciones concluidas, por su ubicación junto a la Base Aérea Militar Nº 1, se constituyen como la plataforma ideal para el despliegue ágil, flexible y oportuno de tropas vía aérea a todo el territorio nacional, que en caso de emergencia se traduce en rescatar a los mexicanos cuando más lo necesiten. Son 108 años que el Ejército Mexicano ha servido a las mejores causas del país. 108 años de trabajo incansable de varias generaciones de militares que han sentado las bases para la fortaleza de esta institución y la han guiado exitosamente para convertirse en lo que es hoy una de las instituciones claves para el desarrollo de México y salvaguarda de nuestra soberanía. Por más de 100 años, cada día, cada soldado, por cada mexicano. Ejército, la gran fuerza de México. Gobierno de México Ejército, la gran fuerza de México.